Me voy rápidamente, Carolina, con tu móvil. Adelante, Caro. Bien, Lai, a ver si escuchamos un poquito esta información, que en realidad tiene indignado a muchas mamás. Mamás de chicos especiales que están aquí en el centro, que desde muy temprano están en Banco Nación. Pero no solamente hoy, Lai, sino que ya la semana pasada, nos comentaban las mamás, hacen desde el martes pasado, el lunes martes pasado, que deben haber cobrado las pensiones no contributivas por invalidez. Estas mamás ya vienen viniendo toda esta semana y no han tenido respuesta alguna. Dicen que la cuenta está bloqueada y ustedes tienen que traer a los chicos para cobrar sí o sí. O sea que les genera obviamente todo un trastorno. ¿Cuál es la respuesta de Banco Nación? Bueno, ayer yo vine temprano, a las 5 de la mañana, nos dijeron que trajeron papeles hoy. Y trajeron los niños de nuevo. Hoy trajimos los papeles, trajimos los niños, dijeron, bueno, no, pero sigue bloqueada. Van a tener que venir el lunes o el martes. Y nosotros sabemos que las claves están en gerencia, pero son para tarjetas. O sea, estamos los mismos. Aparte el maltrato de la policía que nos hace con los chicos ahí adentro. Han sufrido maltrato a todos los chicos especiales, abuelos. Abuelos también. Había un abuelo de una camperita marrón que agarró y le empujó. Hubo un policía que le empujó. Carolina, ¿pero es necesario que lleven a los chicos? No, no, no alcanza con los certificados. Sí, es necesario, Lagarto. Sí, sí. Es necesario que lleven a los chicos, Adriana me contaba recién. Él sí, porque como hay algunas personas que supuestamente se cobran pesos y cuando ya son fallecidos, entonces ahora los hacen traer sí o sí los chicos. No, pero podrían solucionarlo con un certificado de supervivencia, como hacen con los jubilados, con los apoderados. Exactamente, pero bueno, les exigen ahora, Lagarto, hablábamos recién fuera de cámara, les exigen sí o sí que traigan un niño. Que vaya físicamente. Inclusive nos comentaban que estas mañanas que tuvieron un poquito frío, muchos chicos que tienen multidiscapacidades realmente han tenido que soportar el frío y las colas y encima no cobrar las mamás con los nenes UPA. Exactamente. Muchas mamás con chicos con multiscapacidades, pero terroríficas, las han tenido de las 4 o 5 de la mañana, después le han dicho, no, vengan el lunes, martes o el miércoles. La pregunta ahora, Lagarto, es cómo se hace la semana que viene, el lunes y martes hay asambleas y hay paro, y el día de miércoles les han dicho que vengan las mamás a cobrar y se juntan con los jubilados. La pregunta es... Claro, van a estar dos días haciendo cola. Claro, ¿cómo hacemos? Venimos 3 de la mañana, 4 de la mañana, vienen con reposera, vienen con los chicos especiales, el banco va a atender hasta las 10 de la noche. Bueno, vamos a ver si podemos nosotros conseguir... Ahora están con problema el banco. Sí, pero sí, Lagarto, tenemos algo para contarles. Las mamás vinieron muy temprano, una de las mamás, Adriana, vino muy temprano, se tuvieron que ir de nuestro móvil, querían salir mucho más temprano, porque le dijeron que si no estaban adentro en un X horario, las iban a dejar afuera. Afuera. Así que muchas de estas mamás, bueno, ya cansadas de esperar, obviamente, y con sus hijos, decidieron venir hasta acá, pero le dijeron, si salen, no volvés a entrar. Bueno, y ahora espero que no tengan que tomar ninguna de las líneas de la ex-TAMSE, porque tampoco van a poder volver a sus caras. Bueno, ahí le vamos a preguntar. ¿Usted tiene que tomar algo de la TAMSE, ex-TAMSE, algún colectivo? No, yo no. Bueno, zafaron. Bueno, le avisamos, sí, a una de las mamás le avisamos que están de asamblea sorpresiva, que han decidido a la ciudad dejarla paralizada. Así que... Tampoco puede volver a la casa. Gracias, Carolina. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, 11.37 minutos. Bueno, estas son todas las cosas que desencadenan, los servicios esenciales, que, bueno, los debe garantizar el Estado en todo el sentido, ¿no? Nacional, provincial, municipal, pero bueno, no se puede. No se puede, no podemos lograrlo. No podemos lograrlo. Un asistente, digo bien, social. Que vaya y corrobore que están los chicos, que no hay fraude. Que lo tenés que llevar a los chicos. He parado todas, como decía la señora, hay algunos que a lo mejor no se pueden mantener en pie, con los chicos alzados. Con un certificado de supervivencia que lo hacen en la seccional del barrio. Es que el problema en la Argentina con el tema de la discapacidad son las leyes, lo que está mal legislado, lo que todavía estamos atrasadísimos con respecto a otros países, porque no solo les pasa a estas mamás, sino a los chicos discapacitados, personas discapacitadas, que tienen que ir a renovar el abono todos los meses, tienen que ir personalmente. Por ejemplo, gente que no se puede trasladar, que van a necesitar ruedas, para renovar un abono de transporte de pasajeros, los hacen ir todos los meses personalmente. Como si fuese que la discapacidad, que es de nacimiento, se le fuera a ir de un mes al otro. Realmente es vergonzoso, pero eso es lo que tienen que trabajar y están trabajando los legisladores, pero tienen que apurar las leyes, reglamentarlas y ponerlas en práctica. Bueno, 11 de 39.